Bueno mi gente, aquí estamos con un nuevo video para el canal. En esta ocasión tengamos aquí nuestro amigo, don Martín Peralta, que tiene una rifa totalmente gratis, una rifa para mis seguidores y también para sus seguidores en su canal de YouTube, la cual en la descripción de este video va a estar el link para que vayan, se suscriban y estén atentos, ya que Martín Peralta le va a decir ahora qué día es, a qué hora y la fecha que le tiene esa rifa totalmente gratis para todos mis seguidores y también para sus seguidores. Don Martín. Buenas Dani, fue un placer estar aquí contigo. Vine a visitarte, a darte un abrazo y a darte las gracias por todas las cosas y por tu corazón tan grande que tienes para ayudar a todo el mundo. Este realmente es una rifa de un gallo y una gallina van a ver dos ganadores. Este próximo jueves, este próximo jueves, 21, les voy a informar todos los detalles sobre la rifa. En el canal de Dani va a haber un link que ahí van a poder saber y se van a entrar en todo. Esto es una rifa para todas las personas que se suscriban en el canal. Les voy a adelantar desde ahora que van a ser un nieto del nene y una nieta del nene. Voy a rifar dos animales de primera, dos animales que he escogido por mí y que yo sé que le va a dar resultado a cualquier persona que tenga la dicha de sacárselo. El jueves, 21, le voy a dar todos los detalles de la rifa en un próximo video que voy a hacer en mi canal para darle la información completa. Bueno, y a la vez también, el próximo jueves, 21, a la CPM, ese video que se va a subir ahí mismo, ahí mismo también van a salir el gallo, la gallina y ahí mismo también abajo en los comentarios deben votar con su número de WhatsApp, el lugar de donde usted hizo el voto y su nombre correcto. Luego esos comentarios se van a coger y se van a entrar en una fundita, una tómbola y ahí se van a sacar los dos ganadores, pero tienen que seguir a Martín, mis seguidores, debajo de este video, vuelvo y les digo, va a estar en la descripción, el link de su canal, se suscriben de una vez, luego estén atentos para jueves 21 que usted puede ser un ganador. Sí, yo invito a todos tus suscriptores, Dani, que me acompañen, que vayan, que se suscriban, que vayan a participar en la rifa. Realmente yo sé que va a ser algo grandioso, va a ser algo único. La rifa y las personas que van a participar también y como tú dices, país, teléfono, con WhatsApp y todo y ahí se van a suscribir y van a dejar todo el país, el teléfono para poder suscribirse y entonces nosotros, la rifa va a ser en vivo, la rifa va a ser para el día 15 de enero. La rifa va a ser día 15 de enero en mi finca, en vivo, yo mismo personalmente voy a sacar los números para ver quién va a ser los dos agraciados de sacarse la rifa. Bueno, y mejor dicho, para que lo entiendan más, jueves 21 se hará el video que la gente tiene que votar, entonces ya en la fecha que usted le puso, ahí que se va a sacar el ganador. El ganador. Los dos ganadores. El día 15 de enero, si Dios lo permite. Bueno, mi gente, esto es algo espectacular, de verdad que sí, porque galleros así como Martín Peralta no están todos los días haciéndole una rifa gratis para sus seguidores, bueno, haciéndole regalos también a la persona. Martín, usted es un hombre muy humilde, de verdad, es a Dios que Dios siempre me lo siga bendiciendo. Yo siempre digo, todos los seres humanos somos todos hechos de carne y hueso, pero dentro de esa caráctola tiene que haber un espíritu de respeto, un espíritu que no es un espíritu de engaño y es el espíritu que lo caracteriza a usted como una gente humilde, bueno, que su espíritu es un espíritu bien lindo, de verdad. Gracias, Dani, gracias. Y realmente, lo de la rifa es un agradecimiento a lo que tú has hecho por mí y un agradecimiento a lo que ha hecho toda la gente que te sigue a ti y que me ha seguido a mí a través del canal agradeciéndole que en tan poco tiempo yo haya llegado a 10 mil y pico de personas. Realmente estoy más que agradecido de Dios y de ti y de todo el público que nos ha seguido. Bueno, toda la honra del mundo va para Dios en el nombre de su Hijo Jesús. Démele toda la gracia a Dios porque sin Dios no podamos estar vivos, no podamos ser nadie. Si no estamos vivos, ¿cómo vamos a hacer estos videitos? O no podamos dar consejos uno a otro. Toda la fama del mundo es para Dios en el nombre de su Hijo Jesús. Toda la gracia y la gloria es para el Señor, para Dios que es nuestro Padre. Ah, sí, eso sí es verdad. Y hay que le pique que se arraque. Sí, eso es así. Siempre, Dani, como tú sabes, a la vez que damos la gracia, nunca se puede quedar la parte que siempre sumen un amigo más, nunca reten. Lo mejor de la vida es sumar un amigo. El que suma siempre gana. Sí, gracias, gracias. Buenas, Martín. Espero que se me cuide mucho y gracias por la visita. Hasta luego. Gracias.